Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó muy bien El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito de que ya no te ves Que a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Ok Gracias, muchas gracias Continuamos, avanzamos Gracias, compa George Gracias, compa Jorge Por la invitación La familia Durán Muchas gracias Continuamos Gracias, compa Jorge 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 Gracias, compa Jorge